Aire para Ezequiel Zárate. Eze adelante, te escuchamos. Fabi, bueno, en el último tiempo se han dado distintos casos donde los vehículos que circulan por los accesos a Santa Fe reciben piedrazos y son dañados por personas que muchas, muy pocas veces son identificadas por la policía. En este caso estoy con Claudio para que nos cuente una situación que vivió hoy en uno de los ingresos a la ciudad de Santa Fe. Bueno, Claudio, estamos en vivo para aire de Santa Fe. Contanos, porque fuiste una víctima más de estos piedrazos a tu vehículo, precisamente cuando ibas a trabajar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy a la mañana, yo he hecho trabajar a las 3 de la mañana, eran 2 y media más o menos, yo cruzaba el puente carretero. Entre el puente carretero y SILSA había 4 personas y, bueno, estaban un poco medio en la calle, dos en la vereda, dos en la calle, yo iba en moto y me tiraron un piedrazo, uno me da, cuando yo aceleré, no frené en ningún momento, cuando acelero, un piedrazo no tenía en la espalda y otro en el casco, en la parte de atrás. Gracias a Dios, yo siempre uso casco, pero es un peligro. Esa parte de acá, hace un tiempo atrás, desde que se empezó a poblar esa zona, hay bastante gente nueva en esa parte, es un peligro. Yo paso todos los días por ahí para ir a trabajar y siempre, todos los días se ve un movimiento raro. Aparte, si bien las luces andan, los árboles no están podados, entonces se ve muy poco en esa parte. La verdad que hace un tiempo atrás da miedo cruzar esa parte. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Dónde iba a avisar hasta la policía? Porque también ir en moto, uno entiende que es muchísimo más peligroso que a veces cuando están en su auto, ¿no? Sí, claro, mirá, yo cuando yo ya vi las intenciones, yo cuando veo gente a esa hora en la calle, ya me pareció raro, entonces me agarré fuerte de la moto, aceleré, pasé, y llegando a la cancha de Colón, al pasar una camioneta de la policía, me la acerqué, me la puse al lado, ellos pararon, me preguntaron si estaba bien, les comenté lo que me había pasado, me preguntaron si estaba bien, yo seguí camino porque tenía que ir a trabajar, les comenté lo que había pasado, y ellos dieron la vuelta, y creo que fueron para esa zona a ver lo que había pasado. ¿Hace cuánto tiempo que agarrás ese camino? Porque, bueno, ibas a trabajar, ¿te pasó también algo similar alguna vez? Bueno, recién decías que veías muchas veces un movimiento extraño, pero al punto de que te tiran piedras. No, al punto que me tiran piedras, sí, no, yo hace este horario de entrar a las 3 de la mañana, hará por lo menos un año y medio que lo estoy haciendo, y en ese horario es complicado, porque después ya hay más movimiento, entonces a esa hora no anda nadie, entonces uno está más propenso a que le pasen ese tipo de cosas, pero está peligroso, esa parte está peligroso. Y ahora, ¿qué decisión tomás? Porque tenés que seguir yendo a trabajar. Sí, no, como decisión no me queda otra que cruzar el puente, porque no tengo otro recorrido, así que no me queda otra, ir con mayor cuidado, pero más cuidado que uno anda. No sé, ya no sé cómo andar. Hace un tiempo atrás se paraba un patrullero en las salidas del puente, bueno, ahora hace bastante tiempo que no se ve, yo no sé, estaba en toda la noche, pero uno por ahí pasaba, lo veía y estaba más tranquilo. Ahora ya hace un tiempo que no se ve y bueno, es peligroso, uno se siente que estamos a la buena de hoy y hay que depender de la suerte. Fabi, chicos, ahí lo escuchábamos a Claudio, que bueno, terminó recibiendo piedrazos cuando circulaba en su motocicleta yendo al trabajo cuando ingresaba a la ciudad de Santa Fe desde el puente carretero. Sí, lamentablemente es un lugar el que cuenta este Claudio, donde en algún momento, esto lo dije varias veces, parece repetitivo, pero está bueno volver a decirlo, había un móvil policial instalado permanentemente. Luego, con el tiempo, no sé si por esto de la sabana corta o qué, se van llevando a otro lugar, como también pasó en su momento con la autopista, que ahí quedó el puesto en la autopista, por ejemplo, a partir de los piedrazos y demás en la zona de la parte de atrás de Barrio, creo que es Barrio Las Vegas, que se conecta con autopista. Y ahora vuelve a no estar ese móvil, que lo corroboró porque cada tanto paso por allí, en la salida del puente carretero que tenés enfrente Varadero Sarsotti, que es ahí donde se arma. A eso sumale que es un ingreso, no digo que toda la gente, digo que hay gente que por ahí vive en ese lugar, que es complicada, a eso se le suma que hay poca iluminación y demás. Bueno, es un lugar donde habitualmente la gente vuelve a ser víctima de este tipo de delitos. ¿Qué decirle, no? Nada, que es así y que ojalá que en algún momento, cuando nosotros lo contamos, se pueda volver a poner un móvil policial, Claudio, en ese lugar. Sí, sí, que está buenas tardes. Yo hace un tiempo, yo estaba tranquilo porque sabía que estaba el móvil. A veces no estaba todos los días, pero estaba, estaba, generalmente estaba. Pero ahora no está. No, no, hace bastante tiempo que dejó de estar. Doy fe que no está. Claudio, muchísimas gracias por la nota. Adiós. No, gracias a usted. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo, la seguimos en un rato. Hasta la próxima, Fabi. Otra víctima, lamentablemente, en este caso de la inseguridad. En otro punto, siempre hablamos de autopista, por ahí variamos a circunvalación, ahora nos fuimos al puente carretero, en la bajada y el ingreso a Santa Fe. 16, 36 minutos. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Dale, toma aire, con Fabiana Chapero. Dale, toma aire. En Aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran...